hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal de la pelo en casa una vez más estábamos en la sección de supermercados y en concreto vamos a ver la mascarilla reviva color color de deli plus mercadona vamos a ver la rubio miel porque me he encantado por esta pues bien os comento me preguntan si tengo el cabello oscuro me pongo el rubio si tengo el cabello oscuro y me pongo el rojo bien pues eso es lo que vamos a ver vamos a poner la mascarilla rubia en un cabello oscuro vale he de recalcar si no lo habéis visto os invito en las demostraciones que he estado haciendo de la mascarilla roja de la mascarilla violín y roja la mascarilla marrón la marrón vimos si cubría la cana con esta hicimos las mezclas y esta vamos a ver si evidentemente nos deja un cabello castaño nos lo deja rubio y quería hacer una pequeña aclaración todo esto lo pongo lo suelo poner en el blog de la pelo en casa pues los tiempos los tiempos de lavado los tiempos que suelen durar bien vamos de más a menos esta dura de 4 a 10 esta y esta dura de 3 a 5 lavados lo que es la violín y la castaña y tenemos la rubia que leyendo que siempre digo que es muy importante leer la instrucción y el modo de empleo de 1 a 3 lavado que quiere decir esto porque si no la queremos poner y de pronto no nos gusta el color pues sin miedo alguno en unos días nos va a aclarar pero hay un pero en mayúsculas si tu cabello es poroso y utilizamos los reflejos más bien oscuros o violines probablemente se nos quede el reflejo indeseado o sea que hay que llevar ojito con eso como siempre le digo y me repito mira el blog léelo y ahí es donde lo explico absolutamente todo bueno pues voy a preparar la mezcla y os dejo con el vídeo así que dentro vídeo bien por aquí hemos preparado la báscula de peso el bol y la mascarilla vamos a entenderla vamos a abrir abrimos y empezamos a aplicarla como podéis ver se ve muy blanquita porque no deja de ser rubio voy a preparar de momento y creo que con 15 voy a tener más que suficiente bien pues como podéis ver lo voy a aplicar en cabello cortito es un cabello mal que en castaño como ya he dicho y vamos a ver exactamente qué resultado nos da bien pues ya lo hemos lavado así que voy a aplicarla lo dejaré alrededor de 5 minutos aproximadamente lo enjuagamos y vamos a ver el resultado vamos a ello aquí tenemos la mezcla voy a protegerme con el guante anteriormente no le he enseñado los guantes que vienen como habéis visto que es muy clarita normalmente dice que no se recomienda aplicar en el cuero cabelludo pues está precisamente coloración como tal no nos va a dar como puede ser la roja la marrón la violeta y la lila en este caso bien pues voy a aplicarla e iré peinando ah peinamos en todas las direcciones para extenderla muy bien y recalco que es muy clarita y demás porque da igual si mancha el cuero cabelludo que es muy claro que no se recomienda que está bien aquí chacol así asegúr de ¡Suscríbete! 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 Eso sí, lo que nos tenemos que asegurar de que queda bien impregnado el cabello, sea el color que sea. Pero este, que lo estés viendo bastante bien como se pone, y como la estoy aplicando, que quede bien manchado. Y efectivamente los 15 mililitros que he preparado son para esta cantidad. Para esta longitud, va perfecto. Bien, pues vamos a esperar los 5 minutos, 5 minuticos, lo lavamos y vemos que tal. Vamos a ver, que rubio lo vamos a dejar hoy. Bien, pues ya lo hemos lavado, lo he secado al aire, y aquí queda la evidencia que no aclara el cabello. Primero, es una mascarilla para iluminar. Segundo, de 3 a 5 minutos no puedes aclarar el cabello ni soñándolo, porque los tintes son tintes. Y es imposible que arrastre un color sin tener los ingredientes apropiados para ello. Eso sí, dan mucho brillo, lo dejan muy suave. ¿Vale? Como podéis ver, también se ve la petita de la cana. O sea, no cubre cana. ¿Vale? Pero bueno, por lo menos con brillo y mono sí que queda. Así que nada, como siempre digo, si os ha gustado, no olvidéis el dedito arriba. ¡Hasta la próxima!